Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Janina Neyne, esto es Noticias Whisky Lucan. Comenzamos. El trabajo coordinado entre asociaciones civiles, empresas y el gobierno de Whisky Lucan hizo posible el inicio del programa Adopta una Escuela. Se trabajará a favor de 70 planteles, ya sea estatales o federales, que no dependan del municipio. Esto se ha logrado gracias a que tenemos unas finanzas sanas en el municipio. Nunca antes en el municipio tenía estos programas de apoyo, de becas, de datos. En fin, siempre vamos a estar apoyando en el gobierno. El presidente municipal Enrique Vargas del Villar realizó la primera entrega de becas de su segundo periodo constitucional a lo largo de estos días en distintas comunidades. 20 millones de pesos fueron destinados a 12 mil estudiantes de todos los niveles educativos. Acercar los servicios para mantener la salud de los whisky lucenses es fundamental. Es por ello que Deep Whisky Lucan, en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Edificación, hicieron posible la inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario en la comunidad de Piedra Grande. Más de 400 niños de nuestro municipio se vieron afectados luego de que el gobierno federal quitara el incentivo a estancias infantiles de nuestro país. Por tal razón, el pleno de nuestro cabildo autorizó la aplicación de 1.5 millones de pesos a fin de que Deep Whisky Lucan lo utilicen las estancias infantiles a su cargo. Estas han sido las noticias más relevantes de los últimos días. No dejen de seguirnos. Mi nombre es Janina Neine, llevando hasta ustedes lo más sobresaliente de Whisky Lucan.